¿Vamos a mecharnos con alguien? ¿Cómo hago para activar las arenas? ¿Nos mechamos con alguien? ¿Pero van a donar o no? Causa, de ahí que me gane alguien le meto un combo, ¿ah? ¡Hala! 18 millones ¿Tienen plata para donar? ¿Tienen plata para donar? ¿Pero cómo se hace esta... ¿Cómo activo? ¿Pero cómo va para activar? ¿Dónde se activa? ¿Dónde se activa la arena? ¿Dónde se activa la arena? No tengo idea Pero ¿dónde se activa, weón? ¿Dónde se activa? ¿Me pueden decir dónde? Nada, loco, ya gasté entre tonas ¿Pero dónde se activa? ¿Me pueden decir? No tengo idea de dónde se activa, weón ¿Dónde se activa acá? ¿Dónde dice... ¿Dónde se activa? ¿Dónde? ¿Me puede decir? Al costado de spells A ver ¿Acá? ¿Dónde, weón? ¿Acá? Allá Uy, no Oye, me hacen perder uno Me maten vivo, ah Ustedes son misios, mano No van a donar ni pincho, weón Van a donar para activar Hablen Oye, no me van a quedar mal Oye, me gana un weón que tenga 10 viewers A pago de stringa Ya se cagaron, ya Que me gana alguien que tenga 10 viewers A pago de string, weón Se lo juro Oye, me gana alguien que tiene 10 viewers Se lo juro que a pago de string, weón Y ahí ¿Y a qué hora me me echo? A ver ¿Arena? Hay arena, hay arena, arena, arena ¿Arena gordo? ¿Dónde hay arena? A ver No hay, weón No hay, no hay, mira Aún no me echo con nadie Qué triste mi vida, weón Qué triste, mano, weón ¿Nadie se quiere mechar conmigo? ¿Tienen miedo? ¿Nadie se quiere mechar conmigo? Oye Oye, en un minuto Ahí está, weón El tiempo, miren En un minuto con Chesumare Comenzamos ¡Ay! Oye, me hacen perder Me maten vivo No puede ser posible Que me hagan perder, weón Sin hacerme ganar, weón Oye, de verdad Me pongo triste, mierda Me pongo a jugar Dota Sin cámara Y con música emo Me hacen perder, ¿eh? A Piggygy, ¿no? A Kate A Toxic Games Hoy día ¿Qué? ¿La invita a Toxic Games? Atimadita Qué rico No, voy a querer que hablo A ver Invita a Tao Ya le dije a Erika Y a Erika va a entrar con Tao Dice un rato A la Ianesita No, Buti me pega A Coneja Luna O sea Coneja Luna Pues ya A la Payasita Erika Le voy a decir a la Beba Y a quién más Falta una persona, pues A ver Una persona para ser cuatro o cinco Una persona más Igual Si la Payasita no puede Puta Ya fue, pues A Yona A Leo O en diecinueve segundos Aunque me da Ansiedad O hermano Yo no voy a perder Yo voy a llamar a mi narco Usted, no, no A Leo O en diecinueve segundos Ah, nueve segundos Mierda Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya, a ver Soul Chang ¿Cómo es esto? A ver Oye, ten stream Oye, le han donado ni mierda Ahí te gané Pe mano Ya, hola Oye, ¿quién es este on? ¿Y cómo? ¿Y cómo juego? ¿Cómo es esto? A ver, manden algo elixir Pe, mira Estamos cero cero ¿Qué es esto? ¿Puedo mandar elixir? O en manden Pe, por favor Para ganar Ahí está Ya gané Ya gané Ya gané Ya no me manden nada más Ya gané Ya gané ¿Y cuánto tiempo dura? Oye, mira Es Amado Lago No, el otro imbécil Oye Oye, Amado Te voy a sacar la mierda Mira Amado Amado Oye, Amado Te lo juro A su madre Ah Oye, ya te cagaste Amado Ya Oye, ¿puedes donar? Es Amado Hijo de Ya te cagaste Amado Concha de tu madre Te voy a amar Hijo de perra Oye Le ha mandado mil Huevón ¿Puedo mandar elixir? Que Amado Ha mandado mil Ah, chucha Me confundí Apúrate concha Tu madre Oye, Amado Ya le gané ¿No? Cuidado concha Tu madre Pobre de ti Que le mandes El otro huevón Ya Esquira Cava No le mandes No seas imbécil Por favor Uy, que lindo Amor Están imbéciles Ah Ya, ya Espérate, espérate Quiero ver Ya, no mandes Nada más Ya, tranqui Esquira Cava ¿Ya gané? Ah, chucha Me confundí ¿Ya gané? O todavía no ganaba A ver ¿He ganado o no? ¿Ya gané? ¿A qué hora acaba, huevón? Te tienen que donar Los elixir de evento Te dan un 20% Más puntos Y tengo que ver Porque todos juegan Al final Faltando 30 segundos Donde empiezan a ganar ¿Y cuánto tiempo acaba? ¿En 40 minutos se acaba? Ah ¿Qué? ¿Tengo 42 minutos? ¿De verdad? Es vtuber ¿Sí? Un beso Un besote Gracias Creo que son de parte Del que me tocó Como rival Esta gente La gente Queda a ganar Al otro imbécil ¿O? 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 Mi este hijo de perra Hoy Te voy a matar Hoy, amado Te voy a arrasar ¿Cómo? Mira, mira Este imbécil ¡Oy! Tengo miedo Hoy, concha Tu madre Cuidado con lo que Estás haciendo Cuidado con lo que Estás haciendo Ya, cuidado Mi alerta no va a dejar De sonar, huevo Hoy, no seas idiota Pero no quiero perder Ni un reto Por favor No voy a dejar De sonar la alerta Da, su madre Esa madre Me llega el pincho Mira La que me empata Pensaba no vale ¡Se me bugeó! ¡Se me bugeó! Uy, qué da Ay, hermano Mira Oye, amado Que me gane Te lo juro Que te bloqueo Te cagaste ya No, no, no Yo tengo Oye, ese amado Se cree en arco Voy a amar a mi veneco Te cagaste, amado Ya, ya es el pincho Yo tengo mi veneco Te va a descuartizar, huevo Vas a ver No, mentira Este es mi bebé Oye Amado Oye, mira Ya me va a ganar Viste, amado De mierda Mira, la ha mandado más Este imbécil, oye Amado está calculando Para dejar empate Este imbécil Mira Oye, mira ¡Ángel! Oye, ese ángel Oye, mis viewers Están que van a donar Al otro lado ¿Qué opinan? Oye, mis viewers Están yendo Al otro lado A donar Para que me gane, huevón Yo voy a dejar ahí el tiempo ¿Qué? Acaba cuando Espérense Una pregunta Acaba en 40 minutos, ¿no? Acaba en 40 minutos, ¿no? ¿Qué dice? Son imbéciles Piensan que causa risa Da risa, pero Ahorita que me gana, huevón Ya Yo confío De que no voy a perder Esta batalla Yo confío Si me gana Me mato en vivo Están avisados ya, mierda Encima te voy a dar Mira Mira lo que te voy a dar Te voy a dar Mote Y nadie tiene mote en mi canal, amado Si me hace Ah ¿Qué chucha? ¿De dónde? ¿De dónde es el otro huevón? Oye No sé quién es Pero yo también quiero Emocionarme ¿Qué pendejo? Él sí baila Dice Mira, está que baila Su huevón El personaje Él sí baila Dice Están huevón Yo también puedo bailar Ahí ya voy a bailar Voy a bailar Mano Voy a bailar Ya Su huevón De jueguito Está que baila Huevón Ya, ya Ya, voy a bailar Ahí está Estoy bailando Estoy bailando Mira Estoy bailando Estoy bailando Mano Mira, mira Estoy bailando Su huevón Hasta que baila Dice Huevón Mira, está bailando Dice, mira De frente al momento Dibujo de mierda Nunca se repetirá Homitas, hijo de perla Ni a donar Huevón Oye ¿Y saben qué es lo peor, gente? Les voy a contar algo, ya Les voy a contar algo Lo peor es que hoy día Yo pensaba hacer Un extendible Que es como que Ustedes me mandan Un dólar Y prendo Y son diez minutos de stream Imagínense Cuánto tiempo Me iba a quedar en stream Si hacía esa hueva Menos mal lo hice, hermano Porque ustedes ya me di cuenta Que son cagones, hermano Ya me di cuenta Cómo actúan 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 de una mala manera Oye, amado Dice que le va a donar más Para que le saque la mierda más Dice, a ver Azo, amado Ni le dones, ¿ah? Te meto un combo Ahí sí, de verdad, ¿ah? A ver Hoy me la ha donado más Este imbécil, oye Le ha donado más, mi Amado la ha donado más Dice, ahora sí Ahora sí le voy a donar más Para que me pegue bien duro Dice Dice, ahora sí le voy a dar más